Roblox, pero cada segundo camino más rápido Aquí estoy yo, con mi skin de Nub Ya saben, siempre orgulloso de mi nubicidad Y como pueden ver acá arriba tenemos 200 de velocidad Que es mi velocidad de correr o de caminar Que avanza cada segundo Y como pueden ver ahora me muevo bastante lento Ah, al menos en comparación con otras personas que llevan más tiempo acá Y tenemos que básicamente llegar a... Uy, ven cómo pasó, mira, mira ese tipo cómo se mueve Mira cómo, mira, mira, epa, epa, epa Se fue, ok Entonces nuestra misión es tratar de correr lo más rápido posible Humanamente posible Por ejemplo acá, creo que no me la puedo De hecho sí me la puedo, vale Vamos subiendo de nivel Aquí, aquí ya está un poco más fuerte Necesito un poco más de velocidad Vale, no me sirve ahora Necesito subir un poco de nivel primero Se requiere VIP Me siento, me siento discriminado No, no, no quiero un VIP ¿Qué es esto? Girar la ruleta Por favor, por favor Quiero ayuda, por favor ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? 5.000 de velocidad ¿Un win? Me gané un win Me gané un win, no hice nada Y ya gané Ya está, se acabó el juego Ok, hay bastantes niveles en los que puedo pasar Dependiendo mi velocidad Vamos a empezar por este Ya tengo 280 de velocidad No es malo Me considero que ya estoy a un nivel suficiente Como para pasar este nivel por acá Epa Me morí No hay primera sin segunda Déjame el intento de nuevo No preocupar dónde estaba ese nivel Ahí está Es cosa de coordinarse nada más Vale, es cosa de coordinar Mientras más velocidad tenga Más rápido Pero por ahora creo que me alcanza Para pasar este nivel por lo menos Ahí está Todo bien Todo tranquilito Todo bien No, ya me da tiempo Me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Acá todo bien Tranquilito Esperamos Acá arriba dice un título Dice rookie Que significa novato Me siento ofendido Me regalaron algo acá Reclamar Me regalaron 50 de velocidad Vale Me ahorré 50 segundos De espera Gracias a eso Así que todo bien No sé cuál es mi nivel De meta en este juego Creo que al menos Quieres unirte a una carrera No No, no Soy antisocial ¿A qué me quedo? Ok, aquí está difícil Déjenme calcular Cuando pase la pelota Empiezo a correr Eh... Vale, 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 vale Hay carreras Me gustaría ganar una carrera Creo que con eso me voy feliz Vale, vale, vale Esperemos la pelota Aquí el problema Es que tengo que llegar arriba Sin ayuda Y probablemente Voy a perder Ok Por poquito Por poquito Me falta un poquito de velocidad Bueno Creo que está muy difícil eso Vamos a intentar Pasar a este otro Vamos a ver qué tal Tranquileto Creo que este lo puedo lograr Vamos Voy bien Voy bien Ok Se está cayendo esto muy rápido Maldición Creo que soy muy lento Para pasar Todos los niveles Ok 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 Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos Ok 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 No me alcanza Maldición Soy muy lento Para absolutamente todo Renacimiento A ver Con 10 ganadas Puedo renacer Lo cual me hace tener 25% de velocidad En todo Así que eso está bueno Pudra la luna Lo cual requiere 5 victorias Ok Tiene que haber algo Que pueda pasar ahora ¿No? A ver Hay huevos Con una ganancia Tengo un huevo Ok Dame un huevo Por favor Dame un huevito Por favor Un perro Es que me sirve el perro Mascotas A ver El perro me da 0.5% más De caminata Vale O sea Me incrementa la velocidad Bastante poco Perro idiota Perro inútil No perdón Perrito De una disculpa Perrito Oh tengo otro regalo Vale 100 de velocidad Con eso ya debería pasar este nivel Recién casi lo paso con 400 Con 600 Debería ser fácil ¿No? Debería ya estar pasado este nivel De hecho mira Ya llegué a la mitad Fácil Facilísimo Sin problemas Sin preocupaciones Llegamos a la cima Mira 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 como ya corro Ya 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 Otro nivel Mi perro Me va a llevar A la victoria Me quedo acá Tranquilito A Facilón Facilón Vamos perro Vamos perro Ven para acá perro Acompáñame perro Dale perro Dale perro Ya está Ya está Uno más Y se acabó Ganamos este nivel Y no sé que gano acá Una victoria seguro Una victoria Vale Tengo ¿Cómo que tengo uno? Tenía dos antes ¿Cómo? Ah me lo gasté Verdad que me lo gasté Oh empecé de nuevo Oh empecé de nuevo Oh cuando gano una victoria Tengo que empezar todo de nuevo Y tengo que empezar a reacumular Velocidades de cero Ok Pero gracias a mi perro Creo que en vez de acumular Uno por segundo Estoy acumulando dos Por segundo Ok entonces vale la pena Invertir en alguna mascota Eh ¿Dónde está la mascota? Ya Vamos a por un huevo Todo es cosa de reinvertir tus ganancias Es prácticamente como invertir en Wall Street Es la misma complejidad Ok Vale quiero un Una victoria acá Vale dame algo bueno Algo bueno Un Perro Ok Ahora tengo dos perros Vale Ok Tengo otra victoria Me dio 250 de velocidad Bien 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 Entonces este nivel me da una victoria Este dice que me gano Tres Cuatro ¿Qué dice ahí? Bueno no voy a alcanzar a lograr este Pero quiero ver hasta donde llego La vez pasada llegué Hasta El ¿Qué color llegué? No me acuerdo Creo que ahora llego hasta El rosa Ah bueno ya me morí ¿Puedo comprar velocidad con Robux? No Me rehúso Aparte tengo un Robux Tengo un Robux Pero aunque tuviera 100.000 Me rehúso a hacer trampa Me rehúso Esto lo voy a ganar Con esfuerzo y dedicación Maldición Ok ¿Puedo gerar la ruleta otra vez? No Necesito Robux Para todo necesito Robux ¿Ustedes creen que yo voy a ganar con trampa? ¿Ustedes creen que yo voy a ganar aquí Con mi tarjeta de crédito? No Voy a ganar con mi habilidad Y mi talento Para apretar la W Para correr Voy a ganar con talento ¿Ok? ¿What? Pero si está Si está escondido Quiero ver el ranking ¿Quién es el más veloz acá? La velocidad Más grande De Kawaii Pink Blood Con 8 QI ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Y la persona con más renacimiento Es JUSD Con 50 renacimientos ¿Cuándo puedo renacer? Aún no puedo renacer Mmm 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 Una carrera Vamos Unámonos a una carrera A ver qué pasa Si corro contra alguien Vamos a ver Quiero ver si en este momento Con 600 de velocidad Gano contra alguien Vamos a ver Acá está la carrera Empieza en 6 5 4 3 2 1 Ok Ya me ganó Ok Ese ya ganó Bueno al menos le estoy ganando A estos de atrás Pero la persona que está adelante Ya llegó Ya ganó Ya se fue a su casa Ya está tomando tecito La chica abajo se llama Ginger Engabi Felicidades Ginger Engabi Felicidades al segundo lugar también Creo que aún soy muy lento Para competir en esta carrera Pero se hizo lo que se pudo Ok Mi misión es ganar esta carrera Así que por ahora me voy a retirar Para conservar mi dignidad Pero ya vuelvo A ver Tiene que haber otra carrera Que podamos ganar Algo que nos dé más victorias Y no solamente una Voy a probar esta A ver A ver Ah pero aquí también me gano Una victoria nada más O sea Alguna me tiene que dar Dos o tres Para avanzar más rápido ¿No? Por favor Y aquí ni siquiera puedo avanzar Por favor avanza Ok Tipo avanza por favor Ponle emoción tipo por favor Ponle más talento por favor ¿Cómo? Vamos a quedar en vergüenza Este tipo pasó corriendo Como si nada Tipo Tipo Mira Me vino a humillar Literal vino para acá A humillarme Mira Me siento humilde Me voy Adiós Ok Me regreso ¿Saben cuál el problema es? Que he estado sacando Puros huevos comunes Necesito un huevo raro Necesito un huevo decente Vale vale Este debería pasarlo fácil nuevamente Aquí me quedo a la derecha No me mata nadie Necesito un poco más de velocidad Necesito otra victoria Este nivel lo puedo pasar con 600 de velocidad No necesito Ok 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 Tranquilento Tengo mucha velocidad en este momento Me cuesta controlar mi personaje Soy muy veloz ok Tengo mucho poder Tranquilento Tranquilento Ahí voy Ahí voy Ahí va Perdedor Ok Creo que llego hasta arriba ¿No? Creo que llego al final No 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 Me la juego acá Me la juego acá Ahí está Ahí está Ahí está El problema es que una victoria Me resetea todo el progreso Que he hecho hasta ahora Pero al menos tengo otra victoria No sé si invertir mi victoria En otro huevo Sea lo conveniente O mejor espero Para agarrar un huevo verde El cual me da Una mejor mascota No lo sé Vale por ahora invierto en este huevo Vale 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 Por favor dame uno bueno Uno bueno por favor No un perro Ok un conejo Vale Bien Creo Que me da el huevo Me da 0.7 Ok equipado Ahora estoy ganando 3 3 por cada segundo ¿Ven? Está avanzando la cosa Vamos bien Estamos progresando Esto es bueno Esto es bueno ¿Compro o no compro el VIP? Esa es la pregunta No compro nada ¿Qué pasa acá? Necesito 100 victorias para esto Ah no puedo comprar 100 victorias Este juego se gana con la tarjeta de crédito Sinceramente Me rehúso a ocupar la tarjeta de crédito Me rehúso Puedo comprar una carpeta Una alfombra voladora Por mil Robux Por mil Robux Ok Tienda Oh Puedo comprar una hamburguesa Por una ganancia Un helado ¿Y para qué? ¿De qué me sirve? O sea que hago algo con esto O es solo decorativo Creo que es solo decorativo Ok Un huevo raro me sale 3 victorias ¿Pero valdrá la pena? ¿Valdrá la pena un huevo raro? Me imagino que me ayuda más A subir de nivel Pero ¿Valdrá la pena? ¿Quieres unirte a una carrera? No La última vez me humillaron en la carrera ¿Para qué hacer eso de nuevo? Vamos a ir por otra victoria Voy a intentar acumular dos victorias Con dos victorias agarro un huevo A ver si me sirve Y con 400 yo creo que lo logro Con 400 de velocidad Creo que logro alcanzar una victoria extra Creo que con eso me conformo Con eso me conformo Uh Puedo reclamar un paquete Pero no lo quiero reclamar ahora Quiero aprovechar Uy 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 Ok 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 Vale Con 560 Puedo acumular una victoria Y ahora como tengo un paquete Me va a dar Oh Me dio una ganancia Vale, 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 vale Entonces ahora puedo Tranquilamente comprar un huevo verde Y se me hace Eh ¿Qué va a ser mejor? Espero Creo Obvio Vale, vale, vale A ver qué me da Algo bueno por favor ¿Qué es eso? ¿Una vaca? Ok Mascotas A ver qué me da A ver Me da 1.2 Vale 1.2 No es malo Ay, las mascotas suben de nivel también Oh Ok Ahora estoy acumulando 4 por cada segundo No es malo Estoy creciendo 4 veces más rápido Progresando Ey, tenemos la misma skin Somos igual de noob Tenemos la misma skin Hola noob, ¿cómo está? Somos noob Me estoy tentando A comprar el de 100.000 Por 1.500 Robux Me estoy tentando No Germán No Vas a pasar este juego Con honra Con elegancia Ok No tarjeta de crédito No me tientes Tarjeta de crédito No No tarjeta No me tientes Vamos por otra victoria Que necesito otro huevo verde Por favor Otra cosa que puedo hacer Es subir de nivel a las mascotas Haciendo las que se junten En vez de un huevo verde Puedo comprar un huevo normal Y juntar las mascotas Y quizá eso me sirve también No, ¿saben qué? Me la voy a jugar por la mascota verde Creo que está bien ahí Creo que está bien Otra victoria Por favor Muchas gracias 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 Tengo una Voy a juntar otra Ya voy ahí lento Pero seguro Otra cosa que puedo hacer Es acumular 5 victorias E ir a la luna No sé para qué quiero ir a la luna Pero ahí está Me tienta Ey, una de mis mascotas Subió de nivel Subió de nivel una mascota ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nivel 1 Ahora en vez de generarme 0.5 Me genera 0.51 Prácticamente nada Pero bueno, gracias A ver, quiero ver algo Quiero ver si me sale No, no quiero arriesgarme a comprar un perro Pero quiero ver si tengo 3 perros Los puedo juntar A ver Artesanía Necesito Necesito 6 de la misma mascota Para poder juntarlas Recién 6 6 No, gracias Prefiero seguir desbloqueando verdes Creo que con eso puedo avanzar Uy, uy, uy Tengo otro Otro para desbloquear Pero no lo voy a ocupar ahora Quiero ganar otra victoria acá Y luego Espero que me dé una victoria gratis Y con eso No, 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 no Y con eso puedo desbloquear una mascota azul Que debería ser mejor Debería ser mejor Claramente ¿Qué es esto? Nuclear Lanza una bomba nuclear y mata a todo el mundo Por 400 robux Nah Nah Para qué Que me chupo un huevo Mata a todo el mundo Sinceramente Voy a gastarme 400 robux Vale, y así Me gané otra victoria Y luego desbloqueo Esto que está acá Y espero que me dé 500 de velocidad o algo así Oh 7 ganancias Ok, ok Tengo la opción acá De comprar un huevo azul O desbloquear Ir a la luna Hmm Hmm A no ser que cuando vaya a la luna No me gasto los Las ganancias Bueno, vamos a ver Vamos a ver Qué onda en la luna A ver De qué me sirve Era la luna Vale Ah, pasamos al siguiente nivel Oh Subimos de nivel Vale, 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 vale Ahora puedo comprar huevos más caros Vale, 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 vale Pero no, todavía no Aún me siento débil Creo que voy a volver Y Ah Hay otras carreras acá Vale, pero por ahora Quiero comprar estos huevos Que sé que son Menos importantes que los otros Pero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Quiero otro Vamos, dime otro Vamos, más, más, por favor Me gané un mono Vale 1.9 Gracias ¿Cómo puedo desequipar Estas que están acá? Desequipar 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 Equipar mejor Pum Vale Este me da 1.5 Y este me da 1.9 Vale Y ahora debería crecer 7 por cada segundo Ahora sí Ahora estoy creciendo A una velocidad Decente Gracias A ver, pero antes de pasar A la luna Quiero ver si puedo pasar Estos niveles de acá ¿No? A ver Debería poder pasar este ahora A ver, no, no, no Ese no me alcanza con 500 Este de acá, ¿no? Debería Debería poder pasarlo No Ok, con 600 Vamos a ver Si puedo llegar nuevamente Al color Rosa Debería, ¿no? Al menos con 1000 Debería poder pasar este Y todo acá Me da nada más 1 de ganancia O sea, es irrelevante Qué nivel pases Todos los niveles acá Solamente me dan 1 de ganancia Así que Da lo mismo cual pasar Vale, vale, vale Uy, lo logré Ok, 1 de ganancia No es malo Bueno Voy a irme de acá Voy a ir a la luna Con al menos 3 mascotas azules Creo que eso me da Una buena oportunidad De pasar la luna Sin problemas Vale, vamos por la última Victoria Antes de ir A la luna Y esta debería ser fácil Con 500 de velocidad Lo puedo hacer Facilón Vale Y ahora tengo 3 de victoria Y puedo agarrar Un huevo azul Y con eso ya Yo estoy feliz Y avanzamos a la luna Que esta parte yo creo Que ya está superadísima Por favor, denme algo bueno Algo bueno Algo raro Eso es lo más malo, ¿cierto? Es lo peor Que puedo Que me da 1.5 Podría ser peor Podría ser peor Vale, tengo un lobo 1.5 Vale, ahora gano A un 7 Pero bueno Bueno, con eso ya me conformo Vamos a la luna Y vamos a empezar a ganar Un poco más de victorias Cada vez que pasemos un nivel Asumo que 3 No, ahí dice 3 O 2 A ver esto Ok Hay que esperar Vale, 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 vale Quizás con la velocidad Que tengo ahora No me va a alcanzar Pero No pierdo nada Con intentarlo Vamos con paciencia Ok, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Ok, ok, ok Aquí voy a esperar un poco A acumular un poco más de velocidad Creo que necesito al menos 500 Para pasar esta parte Vale, tengo 500 Con 500 me la juego Con 500 me la juego Ok Y acá Uy Aquí está fácil Ok Dos victorias Ok, estoy ganando el doble Por lo menos Que en la tierra Así que estoy progresando más rápido Me gusta Claro, acá dice que cada victoria Me genera dos Bien A ver aquí ¿Cuánto me cuesta un huevo? Aquí un huevo me cuesta 10 victorias Asumo que va a valer la pena ¿No? No sé todavía Pero vamos por las 10 victorias A ver qué tal Vale, este ya sabemos Que lo podemos pasar Con 500 por lo menos Pero quiero probar otro nivel A ver si Lo puedo pasar Con un poco menos de velocidad What? 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 A ver, no entendí Quiero ver qué pasa por detrás A ver, a ver, a ver, a ver No, pero qué velo Pero, 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 pero No, ese no me gustó Vamos a probar este A ver Este lo puedo pasar Con 500 de velocidad Debería poder pasarlo, ¿no? No What? No, ¿saben qué? Me regreso a este Este es el bueno Este es el facilón Este es el pasable Vale, acumulando dos victorias Cada vez que paso esto Debería ser relativamente fácil Y rápido llegar A mi primer huevo De 10 victorias Así que Va a estar fácil Esto va a estar fácil Y para el siguiente mundo Requiero 15 victorias Bien Bien O podría ahorrar Todo el dinero E irme al siguiente mundo Y no comprar ningún huevo También podría ser Vale, voy a intentarlo De nuevo con 400 Creo que Hasta que llegue adelante Voy a tener 500 Así que No hay drama Vale, lo bueno Es que estoy acumulando Ahora 9 victorias por segundo Estoy 9 veces más rápido Que cuando empecé Así que Bien Un aplauso para mi Por favor Dale un like a este video Suscríbete Eso está bueno Vamos progresando Uy, me gané esto ¿Lo reclamo o no? Vale, lo reclamo Lo reclamo Lo reclamo 10 ganancias Bien Bien, bien De hecho me puedo devolver ahora A comprar un huevo A ver que tanto subimos de nivel Bien, bien, bien Y podemos desbloquear ahora lava Podemos irnos al mundo de lava Pero por ahora prefiero Agarrar una mascota A ver que pasa Me gané una tele Ok ¿Y cuánto me da? 3.9 Bien ¿Y ahora cuánto gano por segundo? Vale, 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 vale Vamos subiendo de nivel mucho más rápido Necesito dos Necesito dos Al menos un huevo más Y me voy al siguiente nivel ¿Quieres unirte a una carrera? No, todavía no Todavía no quiero unirme a una carrera Para unirme a una carrera Creo que necesito al menos unos 5.000 de velocidad Y por ahora recién tengo 100 Así que Vamos con paciencia Lo último que voy a hacer en este juego Es ganar una carrera ¿Ok? Otra victoria Vamos por otro huevo Muchas gracias Estoy acumulando Más o menos 12 por segundo Ahora debería Al menos subir a unos 14 por segundo Y creo que con eso ya Podemos ir al siguiente nivel No tengo idea que es eso Creo que es el más malo De este nivel 3.5 No es malo Mucho mejor que el anterior Vale, gracias, gracias 3.5 De hecho es mejor que el otro ¿O no? Bueno Ahora estoy acumulando Como 13 por segundo No es malo Bien, 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 bien Y creo que podríamos Estar lo suficientemente bien Para ir al mundo de la lava Requiere el siguiente 30 victorias Necesito 25 victorias Para un huevo decente Y 15 victorias Para un huevo legendario Vale A ver ¿Cuál es el más fácil? Este se ve difícil Eh Ok No, no No me la juego por este Este creo que está bueno Ok Me morí Ok Este supongo A ver, a ver Creo que este lo puedo pasar Este lo puedo pasar Voy a esperar un poco A tener 1.000 de velocidad Pero creo que debería poder pasarlo A ver Creo que con 1.000 Lo puedo hacer A ver, a ver, a ver 1.000 Gracias Oye Ok Un poco más Me falta un poco Me falta un poco No hay problema No hay problema Con 1.100 Creo que lo logro Vale, vale Con cautela Con paciencia Todo bien Todo bien Todo bien Ok, ok, ok Aquí está más largo Necesito creo que unos 1.500 Así que voy a esperar un poco Con paciencia Se logra todo Vale, lo logro, ¿no? Lo logro Con 1.400 Uuuuh Nope Nope Necesito mucho más que 1.400 A ver, por mientras probemos este Creo que este está Este debería estar Lograble Nope Ni siquiera sé cuánto me faltó A ver, a ver, a ver A ver, a ver Creo que iba a la mitad, ¿no? Creo que iba justo a la mitad Estoy casi Casi, casi Uy Casi, casi Espero 10 segundos más Y ya lo logramos Vale, tengo 1.900 Debería lograrlo Vamos Vamos, 1.900 1.900 Poqueto Poqueto Ahora lo logré Lo logré Está facilón Está facilón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Fácilón! Tres victorias Así de fácil Bien Necesito otro huevo Porque estoy ganando nada más 13 por segundo Necesito más rápido Más velocidad La pregunta es ¿Voy por un huevo de 15 victorias O apunto directamente a un huevo de 25? 25 25 O podría volver a la luna Y ganar de 2 en 2 Lo cual se me haría mucho más fácil De hecho, creo que lo mejor que puedo hacer ahora Es eso No creo que alcance con 600 A pasar este nivel No, necesito un poco más Creo que este es el pasable con 500 Este era el fácil Necesito acumular un poco más de victorias Creo que no estoy lo suficientemente rápido Para avanzar a la lava todavía Necesito al menos acumular unos 20 de velocidad por segundo Para que esto tenga sentido Un 2 victorias Vale, vale, vale Vale, tengo 3000 de velocidad Debería poder pasar este nivel ahora Pasar la lava sin por... Ok, lo logré Rapidísimo Bien, 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 bien Tengo 10 de victorias Esperamos a tener 25 Sí, 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 sí 25 25 Oh, otra cosa que puedo hacer Es renacer Oh Se me había olvidado Con 10 ganancias puedo renacer Y me da una velocidad de marcha De 25% más ¿Me sirve? ¿Seguro que quieres hacer renacimiento? Sí Vale Y ahora tengo más velocidad Cresco más rápido, ¿no? Vale, 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 vale Bien, bien, bien El siguiente renacimiento es con 20 victorias Eso me agrada Eso me encanta Vale, y 20 victorias no las hago tan lento O sea, me sirve un montón más que comprar una mascota Al menos por ahora Claro, y de hecho como acabo de renacer Ahora en vez de darme 2 victorias Esto me da 3 victorias Y de hecho tengo una nueva recompensa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Ah, ok, ok Renacer sirve para algo Está bueno, está bueno Miren, les voy a mostrar ahora Por ejemplo, acá Debería recibir 2 victorias Y recibo, pum Recibo 3 Bueno, 3 2.5 Pero ya entienden a qué me refiero Ah, o sea Es vital renacer Es vital Nueva velocidad de marcha y bonificación Vale, 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 vale O sea, vale mucho la pena Vale mucho la pena Vale, tengo 20 victorias Vamos a ocupar otro renacimiento Y ahora tenemos 50% de bono Me agrada, me agrada, me agrada O sea, estamos creciendo casi unos 15 por segundo Eso es bueno Acá hay un huevo que vale 5 ganancias No lo había visto Nah, prefiero apuntar al de 25 O al de 15 Creo que el de 15 me suena bien Vamos a ver si por acá Ya puedo subir un poco de nivel Aquí hay uno de 15 Vamos a ver cuál puedo lograr acá Este lo logro con 2000, ¿no? Si espero pacientemente a llegar a 2000 Creo que puedo pasar este nivel Y este ya me debería estar acumulando 4 ganancias Porque tengo los comodines del renacimiento Bueno, me morí A ver si este me da 3 Y tengo un comodín de 50% Quizá me debe estar dando 5 por cada vez que paso este nivel Vale, esto va a estar mucho más veloz No Me faltan 2000 Eran 2000 Creo que estoy muy rápido ahora No puedo calcular Así que voy a hacer este mejor Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tres victorias fácil Y me da 5 Vamos 5 está bien 5 me agrada 5 me fascina Tengo que terminar esta carrera 5 veces nada más O 4 veces más Para desbloquear un huevo de 25 ganancias Que debería darme Una velocidad mucho más decente Que estos tipos Así que Vamos progresando Vamos progresando A ver, este nivel no lo he probado Quizá es más fácil Vamos a ver Quizá es un poco más Bueno, soy un idiota Debería ser Facilísimo Vale Vale Creo que la velocidad que tengo Es más que suficiente Para pasar este nivel Pero solamente quiero Ver si lo logro De un solo golpe ahora De un solo golpe Vale Y 3 ganancias Vale 15 A ver, tengo la opción De comprar este huevo Como dije 15 o 25 15 o 25 15 o 25 Nah Espero el de 25 Porque para el siguiente renacimiento Tengo 40 ganancias Que acumular Después, después Necesito huevos Necesito velocidad Por favor Vale Tengo 21 victorias Una más Y puedo Comprar el huevo que quiero Una más Una más Espero que sea algo bueno Porque me estoy saltando Un montón de huevos Para poder tener un huevo De este nivel Así que espero que no me Traicione El juego Por favor Uy, 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 uy Ok, este está fácil 25 Vamos a ver Vamos a ver Si me sale algo bueno Por favor Algo dorado Algo mítico Algo, no sé Algo bueno Por favor Mítico Bien Perfecto A ver Que me da Saquemos este Y este me da 7.5 Epa Epa Mira, estoy subiendo ¿Cuánto? Como unos 20 por segundo Un poco más Bien, bien, bien O sea, ahora puedo pasar esto Pero muy rápido, ¿no? Puedo pasar esto Sin problemas Dos a la vez Y acumular un montón de velocidad ¿No? Pum Fácil Fácil De hecho podría haber seguido de largo Podría haber seguido de largo O sea, ya ni siquiera necesito esperar Para pasar este nivel Puedo ir directamente acá Y en lo que llego A ese lugar Ya se acumula la velocidad ¿Me entienden? O sea, mientras voy subiendo Voy ganando velocidad Y con eso ya es suficiente Ven, ya tengo 400 Y acabo de empezar Bien, 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 bien Ya entendimos como Ya sabemos como avanzar por lo menos Estoy ganando 31 31 de velocidad por segundo 31 de velocidad por segundo Eso, con eso ya yo creo que estamos Pero perfecto Para este nivel Para el nivel de lava Aún no vamos a ir al nivel de hielo Porque creo que aún no estamos al nivel todavía Pero Por ahora creo que estamos bien acá O sea, este nivel lo puedo pasar Con más o menos 1000 de velocidad Y estoy acumulando Rapid Mire, ya lo pasé Ya lo pasé Ni siquiera lo estoy intentando Vale, vale 21 Bien, 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 bien O sea, voy a poder acumular otra mascota En nada Vale Me alcanza para otra mascota Espero que esta vez sea una buena nuevamente Algo mejor, por favor Ah, no sé si eso es bueno o es malo Creo que es la peor, literalmente Pero me da igual Es mejor Que lo que tengo antes 7.2 Bien Ahora, ¿cuánto estoy acumulando? No tengo idea Pero bastante más Bien, 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 bien ¿Puedo? No, aún no Necesito 30 victorias Pero ya este nivel es muy fácil Estoy acumulando demasiada velocidad Creo que podría Hacer algo Más rápido Vale, vale Creo que tengo la suficiente velocidad Para esperar un rato Y hacer esto Y de hecho me acabo de regalar algo Gané 5 ganancias No es malo No es malo No es malo ¿Saben que me estoy intentando A comprar Un renacimiento Por 100 Robux? Ok 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 No es trampa eso Ok No es hacer trampa Es Es el poder De la tarjeta de crédito Ok Y perdí Por karma El karma A ver cuánto me acumula ahora una victoria Ok 5 Pero Pero no que me Bueno Vale, ahora debería estar En vez de ganar 3 victorias Me morí En vez de ganar 3 victorias Debería estar ganando 6 Lo cual hace que esto sea El doble de rápido Vale, 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 vale Tengo 6 Pum Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos bien Y ahora estoy ganando ¿Cuánto? Unos 50 de velocidad por segundo Fácil Y para pasar este nivel Que está acá frente a mí Necesito 2000 Bien Bien Vamos rápido Y la pregunta ahora es ¿Desbloqueo el siguiente nivel O me compro otro huevo de 25? Yo creo que vamos por otro huevo Yo creo que sí Yo creo que el huevo me está sirviendo bastante Así que creo que podríamos necesitar bastante Oh, pero de hecho no suma mucho Este vale 4 Sí, creo que sí Y este vale 7 Vale, creo que me suma No mucho Pero algo me suma Y creo que el siguiente huevo ya lo tenemos que comprar En el siguiente nivel El de hielo Y lo último que voy a hacer en este video Va a ser ganar una carrera No sé cuánto necesito Para ganar una carrera Pero yo creo que con 5000 o 6000 Estamos bien El problema es que no sé Cómo iniciar carreras No sé si tengo que Esperar A que me inviten O yo puedo iniciar una carrera No lo sé ¿Cómo inicio Una Carre Carrera No sé escribir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo niño una carrera? ¿Cómo niño una carrera? Por favor No estoy seguro Pero creo que no puedo iniciar las carreras Creo que solamente tengo que esperar Ok, ok El problema es que solamente tengo 1000 de velocidad Ok, acumulemos un poco más de velocidad Espero me alcance el tiempo de acumular un poco de velocidad Porque con 1000 no creo que logre mucho Ok Dame por favor más segundos Ok, creo que soy el más rápido No, no veo Ese tipo se ve rápido Bueno, vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Pero bueno No es malo Pero quiero llegar primero Quiero llegar O quiero al menos estar en el podium de primero, segundo y tercero Con eso me conformo Ok, podemos entrar al siguiente nivel ahora Al de hielo Vale, vale, vale Esto se pone bueno A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué nivel está bueno y fácil de pasar Este Probemos este Ok Debería estar fácil No sé por qué salté ¿Por qué estoy saltando? Ok Tengo demasiada velocidad Y me dificulta esconderme Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Tengo 6000 de velocidad Facilísimo Uy, 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 uy Ok 41 victorias Vale, 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 vale ¿Y cuánto vale un huevo acá? Vale 50 Facilón Facilón 50 está fácil 50 está lograble Bien, 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 bien Con 50 la hago Con 50 la hago Vamos, vamos, vamos Para la siguiente carrera Voy a calcular más o menos Cuando sea la siguiente carrera Porque no me dice el juego Y voy a tratar de acumular La mayor cantidad de velocidad Sin gastarla De hecho esto está bastante fácil de pasar Está mucho mejor que el anterior Esto está facilísimo para acumular velocidad Está muy bien Irónicamente está más fácil que el anterior Aquí si espero con calma Con 1000 de velocidad 1500 Ya lo puedo pasar O sea, está fácil acumular acá velocidad Pum, ya tenemos 50 victorias Vamos a ver Vamos a ir por un huevo Dame algo bueno, por favor Dame algo bueno Dios Eso bueno es malo 9 Va, es mucho mejor que el anterior Vale Ahora cuánto estoy acumulando No sé Bastante Yo creo que voy a Ahora esperar A acumular velocidad Y esperar a la siguiente carrera Y creo que si acumula La suficiente velocidad Debería ganar Creo que eso voy a hacer Creo que con un huevo De acá ya estoy bien Creo que ya me siento bien Así que solamente voy a esperar A que esto acumule La mayor cantidad de velocidad posible Y luego voy a Ir a una carrera Esperemos entonces De hecho ya puedo desbloquear Al siguiente nivel Oh Ok, lo desbloqueé rápido Vale No me quejo Buenísima Pero voy a seguir esperando Para acumular velocidad Para la carrera Están listos Para la carrera Lol 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 Uy, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Unirnos Vale Tengo 7000 de velocidad 8000 Estoy casi 10 veces más rápido Que la carrera anterior Debería Entrar al top 10 Debería entrar al top 10 Me siento bien Me siento bien Me siento en confianza Le voy a ganar a todos ¿Cierto? Uy Muy primero Muy primero Bueno 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 Segundo Tercero Tercero Vamos Vamos Tercero Vamos Tercero Vamos Vamos Podría llegar primero El primer lugar tiene 23000 de velocidad Y yo tengo 10.000 O sea Podría ganar Podría ganar Pero eso lo voy a hacer En el siguiente capítulo Porque creo que ya he jugado mucho Pero en el siguiente Mi misión es ganar Llegué tercero Voy a terminar este juego Voy a llegar al primer lugar Maldición Suscríbete ahora ya Así que nada Te voy a dejar un montón de videos por acá Hazle click ahora ya Suscríbete Para ver la siguiente parte Donde 100% voy a ganar Si o si Porque estos juegos son adictivos Me encantan estos juegos En serio Se me pasó la hora jugando Me encantan Así que nada Me mando un abrazo Los quiero mucho Cuídense Bye bye